Y aquí están la elegancia de Adelmo García Másquez y Flor Jiménez, Mastros del Perón. Y aquí están la elegancia de Adelmo García Másquez y Flor Jiménez, Mastros del Perón. Y aquí están la elegancia de Adelmo García Másquez y Flor Jiménez. Y aquí están la elegancia de Adelmo García Másquez y Flor Jiménez. Y aquí están la elegancia de Adelmo García Másquez y Flor Jiménez. 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 Adelmo García Másquez, Mastros del Perón. Andas tú diciendo que no valgo nada, desde que me amaste hoy soy tu rival. El amor al odio, hay poca distancia Nadie se valora en la realidad El amor al odio, hay poca distancia Nadie se valora en la realidad Ay, qué pena y pena la que tú me das Después de querernos, hoy somos rivales Ay, qué pena y pena la que tú me das Después de querernos, hoy somos rivales Ay, qué pena y pena la que tú me das Después de querernos, hoy somos rivales Ay, qué pena y pena la que tú me das Después de querernos, hoy somos rivales Saludamos a los hermanos Luis Fernando, Gilbert, Ronald y Jordi García Jiménez Estamos andando mal Y no es la primera vez Estamos andando mal Y no es la primera vez Con ella no sé vivir Tampoco vivir sin ella Con ella no sé vivir Tampoco vivir sin ella Es tan difícil vivir Con su manera de ser Es tan difícil vivir Con su manera de ser Si ella me entiende a mí Y yo la puedo entender Si ella me entiende a mí Y yo la puedo entender Qué triste es la vida mía Que me ha tocado sufrir Qué triste es la vida mía Que me ha tocado sufrir El amor que tanto amo No lo puedo comprender El amor que tanto amo No lo puedo comprender El amor que tanto amo No lo puedo comprender El amor que tanto amo No lo puedo comprender ¡El Jura para Young Nams es tuyo! ¡El Jura para Young Nams!